Estamos a pocos días de llegar a los 200.000 suscriptores, si aún no te has suscrito al canal hazlo ahora activando la campanita de notificación. Sin más, comenzamos. La casa del mago Soy empleada de limpieza. Hace unos años trabajé para una persona que se dedicaba a realizar actos de magia. Era una de esas personas que salían en la televisión local, aunque actualmente él está desaparecido. Para evitarme problemas, prefiero mantener su identidad en el anonimato. En ese entonces yo era una mujer joven, tenía poco tiempo de haberme juntado. Como no había terminado la preparatoria cuando salí embarazada, tuve que entrar a trabajar en una empresa de limpieza. Si he de presumir alguna virtud, es que soy muy responsable. Y aunque mi trabajo no era algo maravilloso, gracias a que siempre cumplía en tiempo y hacía horas extras, rápidamente me dieron las mejores zonas para trabajar. Uno de esos lugares era el estudio de grabación de la televisión local. Allí conocí a un hombre que, por azar es el destino, me ofreció trabajo limpiando una de sus casas. Conocí a la familia, me enteré de algunos secretos por parte del señor. Mantenía escondidas un departamento. Como suelo ser muy discreta, me gané la confianza del señor que terminó recomendando mi trabajo. Comencé a ganar buen dinero, así que dejé de trabajar en la empresa, pues allí ganaba menos de lo que me pagaban por mi cuenta. Así fue como me contrató esta persona que se dedicaba a la magia. Yo sabía que los magos eran realmente ilusionistas, personas que realizaban trucos visuales sirviéndose de movimientos rápidos. Al principio, solo me contrató para hacer la limpieza de su residencia, donde vivía con su esposa y dos hijas. Me topé con lo que yo llamo pruebas de confianza, que es cuando te dejan dinero o joyas tiradas para ver si te las quedas o las regresas. Había una habitación en la casa que nunca abrían. Según me dijo el dueño de la casa, era su estudio y solo se debía limpiar los domingos. Me tocó realizar el aseo uno de esos domingos. La habitación no tenía nada raro. Un simple escritorio, un librero, algunos archiveros. Mientras barría, encontré una especie de talismán. Era una estrella de seis puntas con la cabeza de una cabra en el centro. La figura me causó repulsión. No quise tocarla con las manos, así que me puse guantes y la coloqué encima del escritorio. Luego la cubrí con una carpeta. Terminé la limpieza y cerré la puerta. Cuando vi al mago, le comenté que encontré algo en el piso. Le indiqué dónde lo dejé. El hombre se puso pálido. Enseguida me preguntó si sabía qué era eso que encontré. Le respondí que no vi nada. Esto para demostrar mi discreción. Hasta ese momento no me había encontrado con algo tan oscuro. En otras casas encontraba veladoras de colores, altares de santería, flores y otras cosas que son utilizadas en brujería, pero nunca nada que tuviera que ver con el diablo. No era necesario tener conocimiento para saber que una estrella de seis picos y una cabeza de cabra son de origen satánico. Yo sabía que mucha gente realizaba este tipo de prácticas. Un día, el mago me preguntó si podía confiar en mí. Le dije que sí. Después me dio una dirección y enseguida me explicó que en ese departamento solía reunirse con un grupo de personas que no hacían nada indebido, pero que los demás podrían juzgarlo seriamente si se enteraban, sobre todo su familia. Necesitaba que fuera a limpiar de vez en cuando, pues utilizaban productos que manchaban las alfombras y no sabía cómo limpiarlos. Me ofreció pagármelo de una semana de trabajo en un solo día. Le dije que sí sin mirarlo a la cara, pues en el fondo no estaba convencida de querer ir a limpiar. ¿Quién sabe qué cosas encontraría? Esa noche, después de que me ofreciera ese trabajo, no pude dormir. Mi mente se debatía entre la curiosidad y el temor. Suelo ser una persona muy ansiosa y para tranquilizarme a mí misma decidí no tomar el trabajo. Al día siguiente, me encontré con que mi pareja de ese entonces había renunciado a su trabajo. No tenía dinero en casa, pues acababa de pagar los servicios y la renta. Me quité de la cabeza la idea de rechazar el trabajo que me ofreció el mago. Llegar a ese domicilio no fue nada sencillo. La casa estaba situada en una privada en un fraccionamiento en medio de la nada. Alrededor todo era desierto. El servicio de taxi me salió caro. Sin embargo, este iba a costa del mago. El taxi me dejó en la entrada de la privada. La casa se encontraba al final de la calle. Llevaba el 1206, aún lo recuerdo. En el lugar aún había varias viviendas en construcción. Solo una casa en toda la cuadra estaba habitada y estas personas no se veían de fiar. Lo primero que pensé fue en cómo le haría para regresarme, pues la carretera más próxima estaba muy alejada del fraccionamiento. Pensaba en esto cuando mi celular comenzó a sonar. Era el mago. Justo estaba por marcarle para ver cómo le haríamos con el transporte. El mago me preguntó si ya estaba en el domicilio. Le dije que sí y que justo estaba por abrir la puerta. Me mencionó que podía tomar lo que quisiera del refrigerador y que cuando terminara le marcara y él me mandaría un taxi. Sentí mucho alivio de que me solucionara el transporte, aunque realmente él era el responsable de mi traslado y seguridad. Creí que apenas abriría la puerta vería un desastre, pero no. La entrada estaba adornada solo por una sala esquinera, un cuadro con un paisaje, un perchero y algunas plantas casi secas. Lo que sí que el lugar tenía un aroma como a farmacia mezclada con incienso de esos que utilizan en los templos. Pasé de la sala a la siguiente habitación. Esta parecía funcionar de cocina o, mejor dicho, bar, pues estaba adornada con la basura de latas de cerveza y botellas de diferentes licores. Frente a la cocina se encontraba el baño, que también estaba muy sucio. Soy obsesiva con la limpieza, así que antes de seguir investigando la casa me puse a limpiar todo ese mugrero. Abrí el refrigerador. Estaba surtido de cervezas, refrescos, bebidas energéticas y alimentos congelados. Proseguí mi recorrido por la casa hasta llegar a una sala de estar. Allí sí, la limpieza me llevaría varias horas. Deduje que en ese sitio era donde realizaban sus misas negras, o como le llamen a sus reuniones, pues la alfombra estaba totalmente cubierta por cera de color negra y roja. Aparte de mostrar varios trozos de sangre coagulada, en la pared había varios símbolos pintados con color rojo. Casi todos tenían en medio una estrella de seis picos. Estaban muy bien elaborados. No era como cualquier grafiti. Estos símbolos estaban hechos a precisión. Detrás de esta sala estaba un pequeño patio, donde encontré todos los productos de limpieza que necesitaría. En la misma sala encontré otra puerta. Tuve que meter una llave para abrirla. Apenas entré en esa otra habitación, agarré el crucifijo que cargo en mi cuello y me puse a rezar un Padre Nuestro. Dentro de ese cuarto había una enorme estatua de un macho cabrío con cuerpo de humano. Estaba en una posición extraña. Lucía horrible. Por fortuna, no tendría nada que hacer en esa habitación, ya que allí solo había libros y la estatua. Comencé por la cocina y el baño. Estas partes de la casa no me trajeron problema alguno. Seguí con la sala frente al patio. Para esto serían alrededor de las seis de la tarde. Le perdí el asco y el miedo al lugar, aunque no me atrevía a mirar directamente a los símbolos. Estaba por acabar de limpiar la alfombra, cuando comencé a sentirme observada. Esto me obligó a levantar la cabeza varias veces y mirar en todas direcciones, para asegurarme que allí no estuviera nadie más que yo. Cuando acabé de limpiar, me fui a la cocina. Saqué una bebida energética y la bebí. De pronto, escuché un sonido extraño proveniente de la sala que acababa de limpiar. Sentí miedo, así que le marqué de inmediato al mago para que me mandara el taxi. Desgraciadamente, no me contestó. Insistí varias veces, pero no tenía resultado. Mi mente comenzó a crear el peor escenario. Pensaba que el mago me había tendido una trampa y que me ofrecerían en sacrificio. Pasaban todos estos pensamientos por mi mente, cuando mi celular comenzó a sonar. Era el mago que me marcó para decirme que llegaría un taxi en un máximo de 15 minutos. Me dijo qué modelo de carro era, el número de las placas y el nombre del chofer. Su voz me tranquilizó. Pese a que sabía que el hombre realizaba este tipo de prácticas. Su voz tenía un tono que lograba tranquilizarte. Pensé en salirme de la casa, pero los vecinos se estaban drogando y me dio miedo. Así que decidí quedarme en la sala, que era el único lugar que se veía normal. Tal como el mago lo dijo, el taxi llegó puntual. Cuando estaba cerrando la puerta, sentí como si algo frío me rodeara el cuervo. Enseguida escuché en mi oído claramente las palabras de «Ayúdame», «Sálvame» y «Dolor». Tomé de nuevo mi crucifijo con ambas manos y recé en mi mente. El chofer me vio nerviosa y quiso preguntarme acerca de lo que me ocurría. No le quise decir qué pasaba. En lugar de darle explicaciones, le dije que a esa hora suelo rezar el rosario. Cuando llegué a casa, me encontré con mi pareja drogándose junto a otra mujer. Los eché de la casa. Luego le marqué a mi mamá que era quien me cuidaba a la niña cuando salía a trabajar. La tristeza ganó en mis pensamientos. Y aparte, como no iría a ese domicilio hasta dentro de 15 días, me olvidé de lo que sentí y escuché en aquella casa. Ni siquiera le conté a mi madre de mi experiencia. Ella es muy creyente de esos temas que tienen que ver con brujería. De mis hermanos, yo soy la única que ayuda a mi madre económicamente. Uno de mis hermanos emigró a Estados Unidos. Otro vive a costas de mi madre. Ella, por aquel entonces, trabajaba lavando ajeno. Aparte, yo le daba dinero por cuidarme a mi hija. Los días transcurrieron en relativa tranquilidad. Hasta que un día, mientras realizaba el aseo de otra casa, escuché un murmullo en uno de los pasillos que acababa de trapear. Eran las mismas palabras que escuché en la casa del mago. Palabras de auxilio. Algo así como, estoy atrapado y sufriendo. Fue cosa de unos segundos. Sin embargo, lo suficientes para asustarme. Recordé que, cuando era niña, mi abuela, quien se dedicaba a realizar limpias y leer las cartas, me dijo que yo poseía el don de la clarividencia. Pero, como sentía mucho miedo por las noches, ella me vendó los cinco sentidos con magia. Haciendo memoria, recordé que, efectivamente, cuando era niña, solía ver, escuchar, oler y hasta sentir cosas sobrenaturales. En ese instante, se me desbloquearon varios recuerdos en mi niñez. Uno que se me quedó muy marcado, ocurrió cuando tenía nueve años. En ese entonces, jugaba en el patio del departamento donde vivía con mis padres. Era un sábado por la mañana. Mi padre era panadero, por lo que trabajaba de noche y aprovechaba para dormir hasta mediodía. Mi mamá se encontraba trabajando en casa de una vecina. Yo, para no hacerle mucho ruido a mi padre, jugaba en el patio afuera de la alcoba. Teníamos un espacio con tierra. Ese era mi lugar favorito. Jugaba con unas muñecas allí. Recuerdo que, cuando más entretenida estaba, sentí como llegó una fuerte ventisca. Algo así como un aleteo que pasó por encima de mí. Este no se detuvo hasta llegar a la cocina. En eso, escuché como si alguien ojeara el periódico de mi padre. Minutos después, escuchó como si me silbaran para que entrara a la cocina. Me asomé a la ventana. Entonces, miro cómo el periódico de mi padre se ojeaba por sí solo. Lancé un grito que despertó a mi padre, quien llegó rápidamente para ver qué me ocurría. Mi padre me llevó a casa de mi abuela, donde, por medio de un ritual, me cerró los ojos. Ahora, en este momento, mis sentidos de clarividencia se volvieron a activar. Creo que esto pasó por la fuerza oscura que se invocó en la casa del mago. Volví a escuchar las palabras de auxilio en varios de mis sueños. Pasaron los días y faltaba un día para volver a la casa del mago. Me sentía ansiosa, así que decidí ir a visitar a mi abuela, quien, aunque ya no realizaba limpias, sí podía darme algo de protección. Mi abuela me preguntó apenas me vio que si ya había recuperado mi clarividencia. Mi abuela ve cosas que no todos vemos. A veces, adivina el futuro. También me comentó que ella me predijo que mi pareja me iba a dejar. No quise contarle sobre la casa en la que tenía que ir a trabajar. Solo le dije que quería protección. Ella me obsequió una medalla con una estrella de cinco puntas. Me dijo que era un tetragramatón y que debía llevarlo siempre conmigo, de preferencia puesto dentro de una cadena de plata. Antes de irme, mi abuela se ofreció a vendarme de nuevo. Yo le dije que no era necesario, pues creía que podía soportar cualquier visión que se me pusiera enfrente. Hoy en día me arrepiento. Salí de la casa de mi abuela con renovado valor. Sentía la medalla en mi pecho como si fuera una especie de armadura o coraza impenetrable. El mago me llamó para asegurarse de que asistiría a la limpieza de la casa. Me sentía protegida por el talismán, así que le dije que iría sin falta. De nuevo llegué en taxi. El chofer se estuvo quejando todo el camino a causa de la distancia que recorrería. El hombre fue muy grosero y preferí bajarme a las cuadras antes. Los vecinos estaban en lo suyo, bebiendo alcohol y drogándose mientras escuchaban música. Uno de ellos comenzó a silbar para que le prestara atención. Lo ignoré y seguí de largo. Me metí rápido a la casa. A los cinco minutos ya tenía uno de esos tipos tocando la puerta. Me asomé por la ventana y le pregunté al tipo qué se le ofrecía. El hombre comienza a decirme que no debería estar allí, pues en ese lugar realizaban brujería. Ignoré al hombre, regresé a las labores de limpieza. La casa estaba aún más sucia. Un enjambre de moscas invadía tanto la sala como la cocina y el baño. De ninguna manera podía trabajar así. Salí al patio y me puse a buscar algunas latas de insecticida. Rocí el spray en toda la casa y después salí al patio. Allí había varias bolsas negras de basura. Por curiosidad me puse a revisar dentro de las bolsas. Olía horrible y había varios gusanos. Vi varias cabezas de gallina, plumas, sangre coagulada y trozos de carne. Saqué unos guantes y unas bolsas de un anaquel. Enseguida me puse a vaciar las bolsas dentro, pues las moscas y los gusanos se tiraban por todos lados. Sentía un sabor amargo en la boca. Era como si el olor de la basura me hubiera entrado en la saliva. Me fumé un cigarro para quitarme el mal sabor. Entré a la casa. Después me puse a abrir todas las puertas y ventanas del lugar. Esto para ventilar la casa. La alfombra en la sala parecía un campo de batalla. Estaba plagada por miles de moscas muertas. Eran más grandes de lo habitual. Me puse a limpiar de inmediato. Limpié poco a poco, sin ningún sobresalto. Me sentía confiada. Cada cierto tiempo tocaba con mi mano derecha el talismán que me obsequió mi abuela. El mago me había indicado que debía aspirar el cuarto donde se encontraba la estatua. No había abierto la habitación ese día. Aunque me sentía protegida por el talismán, no deseaba ver la estatua. Su forma tenía algo que me hacía sentir incómoda. En cuanto abro la puerta, comienzo a escuchar nuevamente el zumbido de millones de moscas. Y pude ver que todos esos insectos se encontraban cubriendo la estatua. Esto le daba una forma aún más aterradora. Como cosa del demonio, las moscas formaron un enjambre que, juro por Dios, tenía la forma de una persona. El enjambre se estrelló contra mí. El golpe fue tan fuerte que me arrojó al piso. Estando en el piso, sentía los zumbidos de esos animales en mis orejas entraban por mi nariz y atacando mi boca. Sentía los zumbidos de esos animales en mis orejas entrando por mi nariz y atacando mi boca. Me cubrí la cara con ambas palmas de mis manos. La sensación fue tan fuerte que comencé a desvanecerme. Cuando recobré la conciencia, lo hice gritando. Me sentía tan aterrada, pues lo primero que vi fue esa maldita estatua. No vi ni rastros de las moscas que me atacaron. Pensé que ese acontecimiento fue una alucinación causada por la brujería que allí practicaba. Decidí irme y dejar ese maldito empleo. Intenté mantener la calma. De nada serviría salir corriendo. Aún desconfiaba de los vecinos. Faltaban dos horas para mi hora de salida. Le llamé al mago, pero no contestó. Para quitarme un poco el miedo, puse música en mi celular. En ese entonces, los teléfonos no tenían tanta memoria, por lo que solo tenía cinco canciones. Puse el reproductor en aleatorio. Tomé una Coca-Cola del refrigerador. Me sentía más tranquila. Incluso, pensé que podría resistir hasta la hora de salida. Estaba por terminar mi refresco cuando escuché mucho ruido proveniente de la sala frente al patio. Me asomé, pero no vi nada fuera del lugar. Así que me quedé contemplando lo limpia que quedó la sala. El olor del aromatizante había cubierto todo el mal olor del lugar. En eso, una ráfaga de viento me golpeó la cara. Fue algo muy extraño. Cuando el viento atravesaba mi cara, escuché nuevamente a alguien pidiendo ayuda. Esta voz no me despertaba temor. Unos segundos después, volví a sentir esa ráfaga de viento, seguido por las palabras, «Estoy atrapado. Sálvame». Después, todo se quedó en silencio y ya no escuché ningún sonido extraño. Como ya había terminado, me quedé en una silla a un lado de la puerta. Esperaba que el mago me devolviera la llamada, pero esto nunca ocurrió. Pasó media hora de mi hora de salida y el mago no me hablaba ni el taxi llegaba. Me sentía muy desesperada, aunque todo en la casa estaba tranquilo. No quería estar ahí por la noche. A la única persona que podía llamar era mi madre, pero yo sabía que si le marcaba ella se asustaría y con su diabetes no era conveniente darle preocupaciones. Estaba a punto de marcarle cuando vi que un auto se estacionó justo afuera de la casa. Me asomé por la ventana y vi que se trataba de un taxi. Abrí la puerta. El chofer ya se encontraba fuera de su vehículo. Me dijo que lo mandaba el mago a recogerme. Se me hizo extraño que el mago no me avisara nada. El chofer notó mi desconfianza y para hacerme sentir tranquila, me mostró el número del mago en su celular. Subí al vehículo aún con algo de desconfianza. En el trayecto, el chofer me contó que el mago tuvo un percance y por eso no pudo llamarme, pero que, como él era su amigo íntimo, habló con él en la tarde y le pidió de favor que me recogiera. No quise hacerle plática al hombre, pues, aunque no lo creía capaz de secuestrarme o algo así, sí me daba mala vibra. Él llevaba unos anillos con unos símbolos raros y un talismán con el dibujo de una cabra colgado del retrovisor. No dudaba ni un poco que era de las personas que acudían a las misas negras. Llegamos a mi casa sin ningún inconveniente. Esa noche, tuve la más terrible pesadilla de toda mi vida. Me encontraba encerrada en la habitación con la estatua. Intentaba salir de una y de otra manera, pero no lograba hacer que alguien me escuchara. En eso, me doy cuenta que, del otro lado de la habitación, sonaban unos extraños cánticos. Me acerqué al ojo de la cerradura. Noté que podía ver perfectamente a través de él. Allí estaba el mago junto a un grupo de otras cinco personas alrededor de un hombre completamente desnudo. Esa persona se pone de pie y comienza a convulsionar. De repente, empieza a sangrar. El grupo alrededor de él comienza a aplaudir. Entonces, veo a algo tan aterrador que aún hoy en día me cuesta recordar. De su estómago aparece la cara de otro ser humano. Cuando esto ocurre, me despierto gritando. Mis gritos despertaron a mi madre y a mi hija. No tuve más opción que contarle todo a mi madre. Afortunadamente, no tuve que volver a esa casa, pues el mago no volvió a marcarme. Conseguí otro empleo igual de bien pagado en una casa completamente normal. Mis pesadillas se empeoraron. Aparte, durante el día solía escuchar el mismo llamado de auxilio. Visité a mi abuela para buscar ayuda. Le conté lo que me ocurrió con miedo de que me regañara, pero no lo hizo. En cambio, me realizó una buena limpia. También le conté mis sueños. Mi abuela, después de escucharme, me explicó que las personas practicantes del satanismo y la magia negra buscaban burlarse de Dios y probablemente lo que vi fue un ritual de sacrificio. Entendí lo que me dijo mi abuela. No sé qué tan lejos habrán llegado sus rituales, pero al poco tiempo me enteré que el mago estaba siendo investigado por la desaparición de una persona. No sé si el mago se habría ido a otro país. Yo espero que la maldad que invocó lo haya encontrado. Por mi parte, jamás volvería a tomar un trabajo en el que sepa que el patrón se dedica a la magia negra. Ya no he vuelto a escuchar el llamado de auxilio. Creo que este provenía de la persona que sacrificaron allí. Aunque siento pena por esa alma atrapada, no volvería a ese lugar jamás. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán. Gracias. 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 Gracias.